¡Hola amigos de YouTube! Acá vamos a hacer un nuevo video Para el canal vamos a traer ¡Bueno amigos! ¡Bueno amigos! Hoy vamos a traer una compilación de todos los juegos Que están actualmente gratis Para la Xbox One Este es para usuarios, para toda la comunidad de Xbox Y pues ya como pueden ver hay muchos títulos nuevos Que sinceramente Pues sinceramente hasta yo quiero aprovechar Ya que pues ya sabemos los gratis Que son como el Warzone, que aquí está El Fortnite y eso Pero pues hay más variedad ¿no? Si no quieren siempre estar jugando Pues el Fortnite, el Warzone, el Roblox Aquí está también Pues acá hay más por ejemplo Es uno de los, creo que son recientes Este está muy chido Es de carreras y está completamente gratis Y pues sacas logros, esto y lo otro También para que juntes ahí por el otro tutorial De cómo tener tarjetas saldo Tarjetas de gold, de game pass última y eso Y acá hay otro que se ve tan interesante Que es como de la segunda guerra mundial Que es como estilo Call of Duty Aquí está este que es gratis también Que es de, no son, no son, no son pruebas Son juegos, pero que son gratis Aquí está otro que es de fútbol Que ahí pueden ver al pinche A Papi, a Papi Messi Más que no saben, no es el bicho obviamente Acá hay otros como el ejemplo Este se ve interesante Es que es muy, pero muy animado El Super Bomberman online Este sí está muy, pero muy chido Se ve muy interesante la verdad Está por los de siempre, ¿no? Como el Apex Legends El Splish Glee Está mal No me acuerdo cómo se pronuncia Pero este, varios suscriptores Me lo estuvieron recomendando Está muy, pero muy bueno también El Rocket League Incluso ya lo tengo instalado Bueno, comprado No lo tengo instalado aún El Resident Evil Este, amigo Yo lo descargué en su entonces Es una chulada, amigos Va incompleto Es el episodio 1 Como lo pueden ver Pero está muy, pero muy bueno, amigos La verdad Así que se los recomiendo Y sirve que sacan logros Saquen logros para ir juntando puntos Vayan a ver el otro tutorial Incluso se los voy a dejar en la descripción O vayan a verlo Es de cómo tener saldo Y gol y eso Ahí está muy, pero muy fácil Para que hagan logros El Destiny El Destiny 2 Que está exactamente buena, amigos Sinceramente Pues aquí hay más Por ejemplo Estos son como más infantiles Y eso El DC Universe Online Que es de online Está muy, pero muy bueno Es de peleas Así como que Para los que sean parte de Pues de DC, ¿no? Y acá está el día Incluso está el A la madre Está incluso el Es el de la película El Hitman Que está muy, pero muy chido La verdad El Warface Bueno, este escenario No lo conozco Pero se ve como estilo Call of Duty Más o menos Está muy, pero muy bueno El de Walking Dead, amigos Por mí Yo tengo todos los capítulos Pero si ustedes Le quieren jugar La primera temporada Creo que es O los primeros capítulos No, los primeros capítulos No creo que sean Es la primera temporada Pues descarguenselos Está muy, pero muy bueno Acá hay otro Hitman Que está Es como un paquete Para que lo juegues Este es un clásico, amigos La verdad Este es un clásico El Crash Cruise, amigos El Doritos Este está muy bueno Estos son de los primeros Que jugué en el 2012 Por ahí Cuando obtuve la 360 Está muy, pero muy bueno Está muy entretenido Lo pueden jugar online Aunque no se salga A ver si no lo juegan Y acá hay pues otros juegos Más interesantes Y aquí está este La temporada 2 También está gratis Porque si quieren comprar Pues obviamente Descargar la temporada 2 En estos juegos De The Walking Dead Sacas demasiados logros La verdad Sacas demasiados logros Lo cual es muy, pero muy Beneficiente El World of Time Ahora sí Todo el mundo ya lo conoce Pero los Los de The Walking Dead Están muy, pero muy buenos La verdad De todo corazón Este también está bueno Que es gratis Hay muchos juegos Hay muchos juegos Nada más de que Vayan ahí viendo Estoy loco De The Walking Dead Que es la ¿Cuál temporada es? Bueno, no sé qué temporada sea No me dice Pero como quiera Es gratis Incluido con Game Pass O gratis Así que Está muy bueno Yo lo que más les recomiendo Es que descarguen los Con ejemplos Este también es muy bueno Este me acuerdo Que también lo jugaba Ya es viejito Entonces de la 360 Yo también lo jugué Que era gratis Y sacas logros amigos Saquen logros Para que ahí Para que saquen logros Y eso Pues para que Vayan juntando Punto Si no saben De lo que estoy hablando Pues vayan a ver El video anterior Técnicamente Vayan a ver el video anterior Y ahí va a estar Todo el contexto Y pues aquí Ya hay juegos Menos populares Hay que decirlo Y pues ya amigos Hasta aquí se llega Son mínimo Más de No sé cuántos juegos O sea Más de 50 juegos Ponle Porque está muy Pero muy bien Amigos Los más interesantes Es este Que es de carreras Que es gratis Aquí lo dice Es gratis Y se ve muy Pero muy prometedor Este título La verdad Está muy Pero muy chido La verdad amigos Aprovechen todos estos juegos Que han estado saliendo Porque antes estos no estaban Mayormente en las primeras listas Siempre estaba O el Warzone Y luego aquí el Forna Y luego aquí el El que se llama El Apex Legends Y ahorita ya han estado Agregando más cosas Y aparte que ya si vienen Las ofertas navideñas Que también las voy a subir Al canal Ya que me acuerdo De esta vez De esa tarde De esa hermosa tarde De cuando Cuando compré El GTA V El GTA V Ultimate Amigos A 197 pesos O sea Menos de 200 pesos Me costó el GTA V La edición Ultimate Edition Creo que era así Andele La que te da Un millón de dólares En GTA Online Y los negocios Y eso Está muy pero muy buena Así que Ojalá y se vuelva a poner Y bueno Ya no se va a poner Menos de 200 Eso es lo que yo creo Pero aprovechen Las ofertas navideñas Que es lo que más Que más que se aproxima Así que Así que aprovechen Estos juegos Son muy pero muy buenos Son muy prometedores Este sinceramente Me llama mucho la atención Porque yo A mi me gustan Los juegos de carreras Porque he jugado El Forza Horizon Esto y lo otro El Roblox También es una buena opción Para la gente Que no lo pruebe Yo sinceramente Pues no Sinceramente Bueno Siendo sincero No me llama la atención El Rocket League Si lo jugué Pero ya después Como que Pues como que Ya Como que no sé Me enfoco en otras cosas Como el Hacer videos Directos de Forna Y eso El Warzone Que es un titulazo Que yo lo jugué Cuando lo jugué Cuando se estrenó En Me acuerdo Hasta me acuerdo De la fecha Ya voy a entrar Creo que fue Fue en marzo De 2020 Pero creo que fue El 25 El 25 El 25 de marzo Se estrenó Este juego Para que vean Amigos Para que vean Chécense No, no, no Detalles No, puta madre Me equivoqué El 10 de marzo Del 2020 Se estrenó Ah, no El 10 de marzo Se estrenó Yo lo empecé A jugar El 25 de marzo Yo lo empecé A jugar En ese día El 25 de marzo Y este que Sinceramente Descarguen Amigos Es como un pez O sea Está un poquito acá Pero Si quieren echarse Un fifita Con sus compas Está muy Pero muy bien También para Estar para las series Y eso Pues descarguenlo Amigos Sinceramente Y pues ya Amigos Ya es todo Lo que tengo que decir Ya tiene buenos Gráficos Y todo Como se ve Bueno No se ve como en el Pero tiene buenos Gráficos Esto y lo otro No sé cuánto pese Para darle Todos los comentarios Buenos No sé cuánto pese A la madre Pesa Pesa 38 gigas 38 gigas De 38 34 gigas Que pendejo estoy Pues está un poquito Pesadito Pero pues oigan Algo gratis Quien no lo quiera Así que Descarguen estos Nuevos juegos Que han estado saliendo Más este Que también me lo ha recomendado Mucha gente El Splish Que está muy Pero muy chido Así que Pues ahora sí amigos Ya sin nada más que decir Elijan bien sus juegos Esto y lo otro Estos son los juegos Que han estado gratis Por el momento En este año 2021 Que pues son nuevos Amigos Porque antes no era así Amigos la verdad Así que ahora sí Ya sin nada más que decir Nos vemos En la próxima Bye Bye Bye